... CMD presenta el encuentro entre Melgar de Arequipa y Universidad San Martín de Porres. Es un promedio que, sin duda, para cualquier equipo grande, sería fundamental en el hecho de pelear... ...esté un tanto lejos de la posibilidad de clasificar un torneo internacional cuando pudo, por una cuestión de rendimiento, si vemos su presentación de visitante, accede a algo más. Me parece que la irregularidad termina matando a San Martín. Así es, así es. San Martín ha dado muy buenos partidos de visita por, digamos, las condiciones 11 y 30 de la mañana. Es complicado las veces que hemos jugado a mediodía con ese sol, que tiene 15 o 20 minutos, pero el sol te mata. A Arequipa ya me a pasear, ya me a conocer, ya me a comer y todo, pero a jugar a esta hora... Todos los días hay sol. Contundente, ante Sporting Cristal, pudo obtener la victoria. Ante Alianza en las primeras jornadas también, y ante el Boys, prácticamente lo pasó por encima. Así es, en casa es imbatible prácticamente Melgar. Ahora, esa pierna izquierda que la tiene, pues... ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el tema de Zunio? Que no puede jugar de repente... La música ha hecho que nuestro productor nos haga mandar a la pausa. Nos vamos a la pausa y... ...de lo interesante que resulta Cristian Zúñiga cuando juegan en altura de Arequipa. Lo que puede proponer el equipo de Rafa Castillo cuando es dueño de casa, cuando juega en su terreno e intenta matar... Melgar en la cancha, jornada 17 del Closura, la Copa Cabo del Mágico. ...el peruano, pero antes, a la 1 con 30, desde Chancay jugarán Guaral y Galvez, un partidazo. En la cancha, Albert Caballero, es el juez principal, Julio Ávila, Gustavo Candela y Javier Pérez. Los asistentes... ...en el arco, Morán, Solís, Contreras y Aparicio, Guevara, Ceballos, Calcina, Salas, Zúñiga y Freitas. El brasileño en el equipo de Rafa Castillo, que hará probablemente línea de tres, como acostumbra, con Aparicio, Solís y Contreras. En el fondo, Morán, como vemos, por la derecha, Guevara, Tinoco, Ceballos, Calcina, Salas, Zúñiga y Freitas. Vegaso, Bustamante y los demás, completan el banco del equipo, que es local, esta mañana. Y Wilmer Carrido, anécdota para mí, ¿no? Porque ellos se encargan y tienen muy buena... este... tienen bastante aire. Y además que no solo quitan, sino también entregan bien. Ah, no, y Wilmer Ferry, el solar, que anda en muy buen año. Está jugando muy bien, Fernando. Muy buen año. Ahora, Leal, Barranquipa, ha hecho muy buenos goles, ¿ah? Entonces, es un partido... yo creo que estamos... vamos a expectar un muy buen partido. Yo estoy seguro. ...este cotejo por la jornada 17. Ahí está Cristian Zúñiga, Zapatón. El Zapatón Zúñiga. Uno de los importantes de Melgar. No. Te mata la altura. Amigos de CMD, ha comenzado el partido. Juegan en el Mariano Melgar. Juegan en Arequipa Melgar. Viste que comenzó rápido nomás el Melgar y va a seguir así los 20 minutos. Tiene que aguantar San Martín. Para pegarle Salas. Ya la mandó el Pato Salas arriba. ¡Busca Melgar! ¡Tapó a Butrón! ¡Cuidado! Va Melgar metiendo presión en el arranque del partido. Ceballos. Acompaña a Cristian Zúñiga. Aquí va Walter Ceballos. Lo estaba esperando el Pato Salas. Gilden Salas. Va Melgar. Salas. Viene Melgar. Cuidado con el penal. Lo está marcando Wenceslao. Guevara Tinoco. Minuto 2. Parte inicial al rincón Melgar. Un cabello fleita, ¿no? Así es. Estaba Paricio cerca también. La tiene Salas. Busca Melgar. Zúñiga. Por fuera viene solo. Guevara Tinoco. Aquí está José Luis Guevara Tinoco. ¡Viene! Solo. Solo. Estaba solo. Solo, solo. Realmente Melgar está apostando por la apertura o ser, jugar muy por fuera. Tanto Guevara como Morán en este caso. Zúñiga lo está marcando y no estroza. La tiene Zúñiga. Estamos en 15 del inicio. Cero Melgar. Cero la Universidad San Martín. Zúñiga. Es una jugada de Fulbito. Típica de Zúñiga. Ah, sí. Para buscarlo a Solís. Por eso que Raffo le dice. Claro, ¿no? Aquí viene a buscar a Melgar. Buscó su izquierda Zúñiga. Cuidado con el perfil. Viene Zúñiga. Lo tiró al piso Cambindo. 19. Fau, claro. Fau, claro de Cambindo. Viste que Zúñiga sabe. Muy cerca para el Coyi. Coyi patea más potencia recto. Por eso me llamó la atención el penal que le ataja Roverano. Sí. Colocó, ¿no? Perfilado, José Luis Guevara Tinoco. Va el Coyi Aparicio. Veremos a Aparicio. Tremendo balazo de Coyi Aparicio. No le gustó que le hagas acordarlo del penal, creo. Ahí está Gerardo Gárate y Coaguila. Se va Guevara Tinoco. Una de las variantes de Raffo Castillo en 16. No le gustó el cambio a Guevara Tinoco. Gárate va a meterse. Llega un momento que estaba muy alejado. Lo saca la macha. A Morán lo saca. A Morán. Y la macha va del lateral. Parece bien porque no ha hecho mucho, no ha hecho muy buen partido hoy día Morán. Como que Carlos Calcina. Ahora Charly Vicente aprovechará el costado. Vicente busca Melgar. Viene arriba. Cuidado gol. 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 Del Melgar al equipeño sacó provecho del costado Charlie Vicente. Adentro estaba Cristian Zúñiga. Melgar le gana a la Universidad San Martín 1-0. Gol. Como habíamos dicho, Charlie Vicente iba por la izquierda. Renjifo se mete entre los dos. Distrae. Y por atrás viene el Mago. Y ahora de cabeza. También hace gole de cabeza. De todas maneras llegamos en vivo con la jornada 17 del torneo clausura. La Copa Cable Mágico en CMD. Donde la gente aplaude porque ha sacado una tarjeta. Y me parece que es roja. Probablemente. Ah, Galic que lo pisó. Pero en esa jugada, John, ya había pasado. La había agitado bien. Su cuarta expulsión en el clausura. Expulsaron ante Alianza Lima. Desde la respuesta, cuatro tarjetas rojas. Es muy irresponsable esa falta. Realmente. Otra vez el Coye Paricio. Lo busca Melgar. Tapó Butrón. Mejorando. Desde el rincón jugará Melgar. Ya se va acercando, digamos, a un efectivo. De seis, de siete. Dos al arco. Pero de una buena distancia, que es lo que le acomoda. Busca Melgar. Viene. Cuidado. Solí venía. Tapó Butrón. Ahora solo. Oye, Aparicio. Estaba solo. Nuestra señora. Primero estaba, creo, Algarate. A ver. Charlie Vicente. Solís. Sol. A Coye le toca para la izquierda. Y la... Ceballos. La cruzó Ceballos. Habilitado está Charlie, creo o no. Un poquito adelantado, me parece. Oye. O sea, el entrenador, en este caso Raffo, y todos los técnicos van cantándole los tiempos a los jugadores para que manejen el tema. Porque pese a que el entrenador no te haga daño. Bajil Danzadas, en treinta y siete. Quiere asegurarlo Melgar. Arriba. Viene el gol. ¡Gol! Del Melgar al equipeño, encontró el segundo aire y encontró el segundo gol. El centro del pato, mató Algarate en treinta y siete. Melgar ha liquidado el partido. Melgar le gana a la universidad dos a cero. Faltando ocho minutos. Ya no tienes aire. Vieron que nadie saltó. O sea, tú quieres, pero no puedes. Golpeado ahí, este, Cristian. Ese lado, la macha Ceballos. Ese tobillo no está bien. Charly Vicente, lo está esperando Algarate. Quiere su gol Charly. Encaró y pasó Vicente. Viene Ceballos. Walter Ceballos, cuarenta y cuatro. No está muy fino hoy día el patito. Salas. Una buena jugada de la macha Ceballos. Algarate también la devuelve. Eso es saber jugar de espalda. Eso es saber jugar de espalda. Pero fue al balón, ¿ah? Amigos de CMD, el señor Albert Caballero dice que el partido ha terminado en Arequipa con goles de Zúñiga y Garate. Ha ganado Melgar. Melgar le ha ganado a la San Martín dos a cero. Tuvo más posibilidades el equipo de Rampo Castillo. Parejos en faltas, más tarjetas amarillas para Melgar. Expulsado Galiquio en la San Martín. La tuvo más y mejor el equipo dueño de casa. El árbitro estuvo bastante bien. Manejó bien el partido. Así es. Siempre es un gusto, Jaime. A ustedes, muchas gracias. Ganó Melgar.